Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Y te escucho todo despacito. ¿Están ahí? ¿Hay alguien? Sí. ¿Con quién estoy hablando? Con el hijo menor de la casa. Ay, por favor, nenito, mira. Estoy hablando de larga distancia. Necesito hablar con tu papá. ¿Está tu papá? Sí. Bueno, pasame con tu papá, por favor. Está ocupado. ¿Está ocupado? Ay. Ay, bueno, Abel, entonces, ¿está tu mamá? Sí. Bueno, pasame, por favor, con tu mamá, que estoy hablando de larga distancia y necesito hablar urgente. Está ocupada. ¿Pero cómo están? ¿Todos ocupados están? ¿No tenés algún hermano mayor? Sí. Bueno, entonces, pasame con tu hermano mayor, ¿eh? Está ocupado. Pero también está ocupado tu hermano mayor. ¿No tenés alguna hermana? Sí. Bueno, pasame con tu hermana, entonces. Está ocupada. No, no puede ser. Está tu papá está ocupado. Tu mamá está ocupada. Tu hermano está ocupado. Tu hermana está ocupada. ¿Qué? ¿Me puedes decir qué están haciendo todos ocupados? Me están buscando a mí.